¡Familia! Ya llegó y hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa y amiga Mariano Sandoval. ¡Cupita! ¡Esta mañana! ¡Ah, no! Ya se acabó. ¡No, ya se acabó el festival! En mi época favorita del año se acabó. Muchas gracias por todo el cariño para el Festival del Terror. Pero sí, también esta mañana tenemos unas tostadas de chilorio. ¡Sí, sí, 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 la lua! ¡Qué viva, sí, la lua! ¡Mira nada más qué espectacular! ¡Le van a quedar y solo tiene que seguir las instrucciones de Mariano! ¡Exactamente! Señora, miren nada más, qué delicia. Lomo de cerdo acompañado de un adobo de chile ancho con especias y vinagre sobre unas tostadas cubiertas con frijoles refritos negros, con su crema, su queso ranchero y sus cebollas moradas encurtidas. Todo eso en tan solo unos minutos durante la sección. ¡Y por eso! ¡Y por eso con los ingredientes! ¡Vengan a nosotros! Esto es lo que usted necesita para llevarse a su paladar esta delicia de tostadas de chilorio. Un kilogramo de lomo de cerdo, dos cucharadas de manteca de cerdo, seis chiles anchos asados, desvenados y suavizados, un cuarto de cebolla asada, dos dientes de ajo asados, una pizca de orégano seco, una pizca de comida en polvo, o sea, trato personalizado, ¿verdad? Compra de sus ingredientes. Una cucharadita de semillas de cilantro, media taza de vinagre de manzana, cantidad suficiente de aceite, cantidad suficiente de sal y pimienta. Para las tostadas necesitamos 12 tostadas de maíz, una taza de frijoles refritos, también una taza de crema, una taza de queso ranchero desmoronado, una taza de cebolla morada encurtida. Ahí se me hace agua la boca, ya quiero. ¿No se imaginan? Señora, qué ricas están. Y vamos a darle. Primero vamos con la estrella. ¿Quién será la estrella de esta receta, mi querida Catania Rincón? ¿Será la proteína, acaso? Exactamente, por supuesto, lomo de cerdo. Cabeza de lomo de cerdo, pero también una manera muy tradicional, mi compita. La manteca de cerdo directamente para acá, viene a acompañarnos, para darnos todo ese sabor tan especial. Dejamos que se vaya fundiendo y ahora sí llega el lomo de cerdo. Yo en la receta, para hacerlo más práctico, ya lo puse cocido. Lo pedí cocido, usted ya sabe, señora, lo va a hacer en la olla express, durante media era acompañado con su cebolla, su ajo y su sal, riquísimo. Deja que se cocine perfectamente y entonces va a tener este resultado, ¿ok? Ok. Una vez que la tenemos de esta manera, vamos a dejar ahora que que todo el calor y todo el sol de Sinaloa, ¡que viva Sinaloa, familia! ¡Sí, señor! Por supuesto, que es la bandera de este... Bueno, por supuesto, el chilorio representa Sinaloa de alguna forma muy especial. Y acá vamos a dejar que se broncee, mi compita. Señora, lo que estamos buscando acá es que tome un color súper especial la carne y eso lo vamos a hacer poco a poco. Mientras tanto, mientras esto se va dorando y va quedando como nos gusta, vamos a hacer el adobo. ¿Te parece? Vamos a brincar directamente a la licuadora y mientras tanto acá diferentes ingredientes. Primero, un patrón de México, por supuesto, el chile ancho, llega directamente para acá y justo lo que decía compita, esta mujer que aprende más rápido que cualquier persona súper dotada. ¿En verdad me sorprende muchísimo? Siempre me lo han dicho, compa. Yo lo sé, yo lo sé. No, la verdad, nunca. Estos chiles, ¿cómo están? Primero los vamos a asar porque están generalmente un poco más firmes, entonces se suavizan. Y ya cuando se suavizan, entonces usted le va a retirar las semillas y las venas, ¿ok? Después de eso, ya que retiró estas partes, ahora va a suavizarlos en agua caliente. Pero muy importante, señora, que no se le olvide que tenemos que guardar el agua caliente. Conservar esa agua, ¿no? Esa agua tiene sabor porque tiene todo el sabor de los chiles. Ya quedó ahí aclarado este punto. Ahora llega su patrón. ¿Quién, mi compita? Su majestad, la cebolla. Ve nada más qué color está bonito. Señora, cansa a ver desde el cielo qué bonito color tiene. Y además de eso también, cebolla y ajo asado, su pizca, por supuesto, de orégano, delicioso, impresionante. Y además, otro queridísimo de México, el comino. Cuando esté el comino, todos sabemos que tenemos que pararnos con mucho cuidado porque estamos frente a un guiso perfectamente condimentado, ¿va? Ok. Y ahora semillas de cilantro directamente para acá, también para darle mucho sabor que la conseguimos también en el mercado. Eso sí está muy chacalepunta, ¿eh? No, es mucho más fácil y se utiliza también hasta en postres. Es riquísima esta especia. Yo le sugiero, señora, que apueste por allá. Prometo. Y el único lugar en donde no miento es en la cocina que le va a gustar. El único lugar. Además de eso, vamos a agregar vinagre. Mi compita, a ver, si tuviéramos que escribir de alguna manera lo que acabamos de hacer, ¿cuáles son los protagonistas de un adobo? ¿A quién tuvimos por acá? El vinagre tendría que ser uno de los protagonistas. El vinagre, muy bien. ¿Quién más? El comino y el orégano. El comino, las especias y los chiles. Esos son los tres protagonistas, señora, de una historia llamada adobo. Chiles, especias y vinagre son los protagonistas de una historia llamada adobo. Quedó clarísimo. Ahí va. De este lado ya está y todo el sabor. Agregamos, mi compita, si quieres, para que sea más fácil, a mí se me fue a decirte el agua. Estoy en todo. Está bendito, qué súper dotada, mi compa. Estoy en todo, compita. Ya cuando abrimos nuestra fondita del sabor de los sellos, tú no la vamos a abrir, mi compita. Ya que quieras. Hay que animarnos con ese negocio. Ansiosa por cesarear en ese lugar ya. Muy bien. Mientras tanto, vamos a hacer un poco de magia, ¿te parece? Por supuesto. De este lado tenemos... Vamos, la hacemos de este lado. Y de una vez para allá, compita. Magia doble. Primero por acá. Acá está, señora. Este es el antes, este es el después. La dramatización está acá. Y de este lado también ya tenemos la salsa perfectamente o el adobo perfectamente licuado. Mientras yo lo cuelo, ¿te parece, compita, si tú viajas... ¿Cómo quedó? ¿Va bien? Quedó bien. ¿Te parece si tú viajas al mismísimo diccionario del sabor de los sueños para leer qué es chilorio? Por supuesto que sí. Copita, te puse la mano y como el buen capi me quedé ahí volando con la manilla, con la manilla. Ay, compa, permíteme. Pero me da mucha risa cuando pasa eso. Ahí está. Bueno, chilorio, dícese, platillo bandera de Sinaloa con carne de cerdo acompañado de un adobo de chile ancho. O sea, ¿cómo es el representativo, digamos? Exactamente. La bandera por antormacia de la cocina de Sinaloa podría ser el chilorio. Podría ser, hay también otros guisos muy rifados, pero uno de ellos podría ser, por supuesto, el chilorio. Y además de eso ¿qué hicimos por acá? Tenemos, agregamos ya el adobo, lo dejamos colado. ¿Y cuál es el tip, mi compita, que últimamente está de moda agarrar un cucharón para que embone perfectamente y esto se haga muy ágil y muy rápido? Porque aquí nada se desperdicia. Barriga con barriga, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Porque aquí nada se desperdicia. Me encanta, caray, me encanta, mi compa. Ahí está, vamos a dejar que esto se cocine perfectamente. ¿Cómo dejamos que se cocine perfectamente? Pues simplemente al calor, señora. Primero, ya sabe, nos prendemos con la flama, bien prendidotes, usted sube la flama para que suelte hervor. Sí. Prendido, compa, prendido. Hoy vengo muy rocker porque es posible que cante un poco de rock este viernes, mi compita. Así que Mariano al 40, 400. Y obviamente Tania al 40, 400. Vamos a regresar a nuestros orígenes porque tuvimos un par de resbalores, eso del pop y de la balada no fue lo mejor. No, no fue lo mejor. Creo que no fue lo mejor. Pero bueno, vamos a regresar acá. Está señora El Guiso, ya sabe, primero muy prendidos con la flama y después de estar muy prendidos vamos a bajarle un poquito para no ser tan payaso, no hay que ser tan ambiciosos. Y después de eso lo que vamos a hacer, señora, juntos usted y nosotros es machacar un poco la carne justo con el machacador. ¿Qué es lo que intentamos hacer, mi compita? ¿Qué te imaginas que vamos a lograr dándole de esta forma a la carne? Pues deshebrar un poco. Exactamente, mi compita. Vamos a deshebrar, señora, de esta manera la carne y usted al final cuando acá saque toda la mala vibra a la vecina. Que el marido no le ha cumplido el gasto. Sí, no, 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 no. Acá saque. Que llegó pasado de aguas frescas a irra. ¿De quién hablas de irra? No, nada más a irra, por favor. Ah, ok, ok, perfecto. Acá vamos a darle a la machacada, señora. No se olvide para que tenga la carne perfectamente deshebrada, su sal y su pimienta y vamos a ir probando para que quede de locura y que en su casa la adoren todavía más de lo que ya la adoran y la adoro yo. Sí, es cierto. Ahora, nada más para terminar, familia. Vamos a tomar una, porque esto va en tostadas. Vamos a tomar nuestro chilorio, querida familia, y vamos a colocarla sobre una tostada, mi compita, ¿con qué? Una tostada con frijoles. Con frijoles. Marillito, déjelo por allá lejos y vamos a agregar, además de eso también, mi querida compa, su crema y su queso. ¿Te parece? Crema, queso y para terminar, también un poco, ¿te parece? Yo creo que quedaría muy bien de cebollitas encurtidas. Aquí está, hijo. Queso ranchero de 10 por aquí. Y ya para terminar, simplemente su cebollita encurtida y ahora sí, terminamos. De la mano de una sinaloense de corazón, le presentamos el sabor de los híos, y esto es el sabor de unas tostadas de chilorio. ¡Que viva Sinaloa! ¡Viva 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 Sinaloa!